Más de 30 ciclistas de Pérez Celedón se unieron el pasado domingo 21 de septiembre para contribuir con un granito de arena para la reconstrucción del templo de San Ramón Norte. Todos los fondos recaudados de esta actividad son para la nueva iglesia. Sí, claro. La actividad se realiza con el fin de recaudar fondos para lo que es la construcción del templo en honor al Padre Piu. Es la segunda vez que realizamos la actividad. Esta es la primera que se realiza con el fin de recaudar los fondos para esta causa. La primera vez fue para la construcción de un puente de la comunidad. Y la verdad que estamos muy entusiasmados por la respuesta de todos los ciclistas y esperando nada más que llegue la hora de salir. Esta recreativa de ciclismo de montaña salió en horas de la mañana del domingo y recorrió distintos lugares llenos de mucha naturaleza y buenas subidas. La idea de los organizadores es tener lo antes posible un nuevo edificio para albergar a la iglesia católica. La inversión es básicamente una reconstrucción, es demolición del templo actual que presenta algunos deterioros y en la medida de lo posible realizar una reconstrucción o un nuevo templo que ya está diseñado, ya hay planos, ya hay maquetas, ya tenemos todo, simplemente lo que se necesita es el recurso económico que es lo que nos está limitando. Para esta y otras actividades que están por realizar, los vecinos de esta comunidad crearon un comité especial que se encargará de buscar los recursos para la reconstrucción. De hecho es un comité que tiene el nombre Comité Pro Construcción del Santuario del Padre Pío. Ellos son los encargados básicamente, los que llevan todo lo que son las cuentas, lo que son las actividades, la organización y simplemente nosotros somos colaboradores de ese comité. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!